Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultural. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre la DIRNEA, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos. Y está con nosotros para esto el contralmirante Jorge Cabrera Espinosa. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. Un honor tenerte acá. No, para mí es un honor estar aquí en este muy interesante programa para poder conversar sobre algo que realmente es apasionante. Y seguramente tú coincides conmigo. Absolutamente. El estudio del mar. Hablando del mar, en algún momento hemos estado conversando de que Ecuador, que es un país chico, pero rico en climas, en cambios y todo. Aún así, el mar nuestro es cinco veces más grande que la parte territorial. Por supuesto, por supuesto Karina. Esto es algo que tenemos todos los ecuatorianos que entenderlo bien y tener en nuestros conceptos, incluso en lo que enseñamos a nuestros chicos. El futuro de Ecuador está en el mar y el Pacífico es el océano del futuro. Por lo tanto, somos un estado ribereño de uno de los océanos más grandes, más ricos y también del que nos va a provisionar de esa soberanía alimenticia en el futuro. Interesantísimo y muy importante cuando estamos hablando de agua y estamos hablando de alimentos. Ahora, la DIRNEA es la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos y ustedes han traído un video en que vamos a ver, vamos a mostrarlo acá a Ecuador, justamente sobre qué hace la DIRNEA y las diferentes personas que apoyan a la DIRNEA. Por supuesto, encantado. Entonces, con ustedes un videíto sobre la DIRNEA. La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, DIRNEA, ente rector de la Autoridad Marítima Nacional, es un sector de la Fuerza Naval que precautela la seguridad de la vida humana en el mar. Contribuye con la seguridad de la navegación. Combate las operaciones ilícitas. Previene y controla la contaminación en los espacios acuáticos. También gestiona la formación y capacitación del personal marítimo mercante. El día de hoy, miembros de esta prestigiosa institución nos cuentan algunas de sus experiencias y lo que significa ser parte de la misma. Somos los encargados de ejecutar diferentes operaciones de vigilancia y control en los espacios acuáticos. También tenemos que verificar que todo el personal marítimo que hace sus actividades en los espacios marítimos y en los ejes fluviales del Ecuador puedan realizar sus actividades lícitas de manera adecuada. Y además, combatimos o neutralizamos las actividades ilícitas que se pueden producir en los espacios acuáticos del Ecuador. Dirnea es una institución que brinda su apoyo a la comunidad, puesto que controla la actividad marítima, realizando patrullajes, el control de tanto a las camaroneras como a la pesca. Le hicimos un nacional de espacios acuáticos un reparto vital para que pueda haber una organización en el país, tanto en los subcomandos y en las direcciones regionales. Es un ente el cual maneja todos los puntos o todos los niveles que hacemos ejercer la actividad de policía marítima. Brinda la seguridad para que se realice una navegación tanto segura y que sus tripulaciones se encuentren con competencias necesarias para poder ejercer esta profesión. Básicamente en el departamento se manejan muchos temas, se manejan el área de proyectos, se manejan indicadores de gestión, el desarrollo organizacional, tema procesos, manual de procesos. Se lleva lo que es la parte de planificación. Dirnea realmente ha sido mi segunda casa, creo que es la mayor parte del tiempo que nosotros permanecemos aquí en el reparto. Y creo que me ha dado grandes satisfacciones porque he podido alcanzar muchas cosas, tanto en la parte laboral como en la parte personal. Para mí, todos los beneficios que realmente a mí esta institución me ha dado. Ser parte de la dirnea para mí es muy significativo, ya que este es mi primer reparto, el cual he empezado a desarrollar mi capacidad profesional aquí. Aprender cada día más y poder desenvolverme en el ámbito laboral. Certificamos que la gente, los marinos, todas las personas que elaboran en el mar, en el agua, cumplan con las competencias que debe tener toda persona para realizar estas actividades marítimas. Propendemos prácticamente a lo que es la seguridad de la navegación mediante normativas, resoluciones o algún tipo de validación de los estudios tendientes a brindar toda clase de seguridad, tanto a las embarcaciones que ingresan a los canales de acceso del puerto marítimo de Guayaquil, como a todos los espacios marítimos de nuestro país. Todas estas actividades son desarrolladas bajo un criterio que aporta el enriquecimiento y aprovechamiento del mar y sus riquezas, en la búsqueda continua del desarrollo de nuestro país. Yo, como oficial de la Armada del Ecuador, estoy orgulloso de formar parte de este equipo que se le conoce como la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. La institución es mi segundo hogar. Yo soy Diernea. 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 Interesantísimo. Yo soy Diernea y eso es algo que obviamente puedes decirlo tú como director de la Diernea. Pero viendo este video nos damos cuenta que el, digamos, el alcance y la responsabilidad es grandísima porque estamos hablando de control de espacios acuáticos. Hace un momento hablábamos justamente de alimentos, de potencial agua. Pero aparte de eso hay operaciones lícitas, operaciones ilícitas. Es impresionante todo lo que cubre. Mira, Karina, es importante para hablar de la Diernea remontarnos un poco a la historia. ¿Dónde nace el concepto de autoridad marítima? Porque la Diernea, Diernea es un acrónimo que lo utilizamos para hacer lo más corto Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. A los marinos nos encanta utilizar los acrónimos. Entonces, estamos claros que al decir Diernea, estamos hablando de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. Es la Autoridad Marítima Nacional. ¿Cuándo se crea, desde cuándo existe este concepto de la Autoridad Marítima Nacional? Viene desde la Antigua Roma. Desde cuando los romanos necesitaban dar protección a todas sus embarcaciones a raíz de que empiece el auge del comercio en el mar. A todo este comercio había que darle una protección. Es cuando ahí nace el concepto de la Autoridad Marítima. Entonces, esta autoridad marítima que ejerce su rol en el mar debe estar regulado por normativas. Normativas nacionales y normativas internacionales. ¿Por qué tiene que estar regulado por normativas internacionales, por normativas nacionales? Aparte de otras cosas, hay un concepto muy interesante. Espero lo compartas conmigo. Quien controló el mar, domina el mundo. Porque en el mar se han realizado en la historia muchas actividades. Ha sido, bueno, más del 85% del comercio del mundo se hace por el mar. Imagínate, qué interesante. Más del 85% del comercio del mundo se hace en el mar. Vamos a tener eso en cuenta ahora que regresamos de la pausa, pero es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vayan muy lejos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy conversando con el Contralmirante Jorge Cabrera, justamente hablando sobre la DIRNEA, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos. Jorge, me decías que entonces es la Autoridad Marítima Nacional del Ecuador y habíamos dejado, en el corte, habíamos mencionado que el 85% del comercio del mundo entero se hace en el mar. Así es, Karina. Ese es el promedio a nivel mundial. Si ya sacamos de esa estadística, lo particularizamos en nuestro país, en el Ecuador, el 92% del comercio en el Ecuador se realiza por vía marítima. Ese comercio necesita ser protegido. La Armada del Ecuador tiene dos brazos operativos. El Comando de Operaciones Navales, que se encarga de la Defensa de la Soberanía y la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. Que nos encargamos, entre otras cosas, de lo que habíamos visto en el video, navegación segura, mares limpios y también regular, toda aquella capacitación, profesionalización, perfeccionamiento de la gente del mar, de la gente que trabaja en el mar, de la gente que hace uso del mar. Claro, mira qué interesante porque para nosotros los civiles, los normales mortales que no estamos vestidos de blanco, lo que vemos es básicamente un soldado vestido de blanco que se ha de encargar de las guerras, pero es mucho más allá. Ahora, cuando hablas de, por ejemplo, comercio, si tenemos una tiendita en algún lugar, lamentablemente vamos a atraer tal vez a ladrones, vamos a atraer a personas inescrupulosas que quieran utilizar de mala manera los procesos. Entonces, ¿existe piratería, existe delincuencia, eso también en cierta manera está protegido o regulado por la dirnea y hay conexiones internacionales también para ayudarse? Eso es un problema que la Armada del Ecuador, el Estado ecuatoriano lo está tratando. Tenemos que diferenciar entre piratería y delincuencia común. Piratería es, son actos, podemos decir, mucho más fuertes, mucho más vandálicos tal vez, si el término es correcto, que se está ejecutando hoy en día en otro tipo de latitudes, en otros mares. Pero acá en nuestro Ecuador lo que nosotros tenemos es delincuencia común. Y suena feo la palabra delincuencia común, pero en el momento en que nos damos cuenta a qué se refiere con piratería, nos vamos a dar cuenta que estamos en un océano de paz cuando pasamos por Ecuador. Particularmente, pues, conozco unas personas que para comienzos del 2000, del año 2000, tenían la idea de comprarse un yate, que hay yates hasta de 200 mil dólares del precio de una casa, irse en su retiro por el mundo entero en el yate, pero haciendo una investigación de lo que está sucediendo en el mundo, resulta que despuéscito del 2000, típicamente más o menos como por el 2006, son los niveles más altos de piratería en la historia. O sea, cuando pensamos en piratas, pensamos en 1500, 1600, que viene el pirata y se roba las cosas. Pero ahora, en este siglo XXI, resulta que hay piratería en el mundo al punto de que efectivamente te roban el barco, a veces te matan, a veces roban la carga, igualito como robarse un carro, se llevan el barco, lo llevan a otro puerto, lo pintan, lo venden, y eso es tremendamente grave y tremendamente grave incluso para el turismo de un país. Karina, diles a tus amigos que vengan al Ecuador con sus yates. Por supuesto. Primero, aquí hay una institución, una autoridad marítima, la Armada del Ecuador y la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, que nuestro trabajo es darles protección, darles seguridad. Y por otro lado, tenemos unas aguas maravillosas, un país espectacular en donde, como decíamos al inicio, con un mar apasionante, invítales, invítales que vengan a disfrutar de nuestro mar, aquí van a estar seguros, no van a tener ningún problema. Absolutamente. Jorge, cuando hablamos de rutas, hay algo que se llama las cartas náuticas, pero tú aquí has traído algo un poquito diferente, ¿no?, que se llama una carta temática. Entonces, esta es una carta temática que la usan con asuntos didácticos. Así es. Efectivamente, Karina, esta carta fue lanzada por el Instituto Oceanográfico de la Armada, y aquí nosotros lo que podemos visualizar es lo que ya habíamos hablado hace un rato, todos los espacios marítimos de los cuales el Ecuador tiene jurisdicción, tanto en la parte de soberanía como en la parte económica. Ya. Y aquí podemos visualizar, tanto en el área continental como en el área insular, cómo el espacio marítimo es mucho más grande que el espacio terrestre. Hablamos de aguas interiores, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, tanto insular como, tanto continental como insular, con estudios y proyecciones para poder esto empatar y unirlo hasta el 2022, que tenemos la oportunidad de poder presentar los estudios. Interesantísimo. O sea, que cualquier persona que tenga algo que ver con un río o con mar dentro del Ecuador tiene que tener en cierta manera algún tipo de permiso de la dirnea para poder, digamos, o transportar o hacer negocios tal vez, o qué sé yo. Sí, entre otros tipos de autorizaciones y permisos de diferentes entes estatales, hablemos municipio, hablemos subsecretaría de transportes y puertos, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos emite lo que tiene que ver con seguridad de la mar y con salvaguarda de la vida humana en el mar. Hay un organismo internacional que es la OMI, la Organización Marítima Internacional, que es la que regula todas estas actividades y el Ecuador es parte de este Organismo Marítimo Internacional. De hecho, el próximo año la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos empezará una auditoría con la OMI, en el cual ellos van a venir a verificar que esta Dirección Nacional, esta autoridad marítima cumpla con todas aquellas normativas que esta organización marítima... Ah, qué interesante, más o menos como pasar un test para ver a qué nivel estamos internacionalmente ante la OMI. Exactamente, nos estamos preparando para eso y estamos listos para enfrentar este nuevo reto. Qué interesante. Bueno, es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vaya muy lejos, esto está muy interesante, estamos conversando sobre la dirnea. Ya volvemos. Mesa de Análisis Articultura.com Estamos de regreso en Mesa de Análisis Articultura, conversando con el Contralmirante Jorge Cabrera, hablando sobre la dirnea, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos. Jorge, tú tienes una licenciatura en Ciencias Navales, has hecho cursos en gestión por procesos y resultados para la Armada, e incluso capacitación pedagógica para instructores de la CFOIM. Centro de Formación de la Armada. Ah, el Centro de Formación, mira, qué interesante. Ahora, en cuanto a lo que mencionabas de la Organización Marítima Internacional, entonces hay que tener un cierto nivel para poder pasar estos test internacionales. Y Guayaquil, la dirnea prácticamente se lució, yo te dije, aprovecho para aplaudir tu labor y la labor de la Armada, porque tuvimos justamente en junio del 2018 y julio del 2018, los visitantes nuestros, los veleros de diferentes partes del mundo, de velas Latinoamérica. Debo suponer que eso creó muchos retos, la adecuación de muelles, que no más tuvieron que enfrentar al recibir estos 1.800 tripulantes de diferentes partes del mundo. Qué bueno que coincidamos contigo, Karina, en el tema de que esto fue un espectáculo. Un espectáculo que sirvió para que el país se vea al mundo a través de estos veleros, que como nuestro buque es Colaguayas, pues son los embajadores, ¿no? Los, los, uno de los mejores embajadores itinerantes que tenemos cada uno de los países que tienen entre sus fuerzas a este tipo de veleros. La logística que maneja una embarcación, llamemos un buque mercante, un buque de guerra, este tipo de veleros, es bastante sui generis, es muy especial. Un buque mercante cuando llega a un puerto se contacta a través de un agente naviero y ese agente naviero se contacta con las autoridades del puerto, la serie de trámites, de requisitos que ese barco debe cumplir para ingresar. Lo mismo pasó con estos veleros y la dirnea nos encargamos de eso, nos encargamos de facilitar la logística, nos encargamos de facilitar los prácticos, llamamos nosotros, es decir, los, los, los marinos mercantes, expertos en los puertos para poder ingresar los buques por el río Guayas, las facilidades portuarias, un buque cuando llega a un puerto necesita comprar víveres, tomar agua, aceite, todo lo que se necesita, eso se lo hace a través de una agencia naviera. Entonces ese tipo de situaciones las coordinó la dirnea y asimismo la asignación de muelles. El buque Escola Guayas estuvo ahora en el muelle que está en el río Guayas junto al Ciudad Club Naval, acompañado por el velero de Brasil, pero lo interesante de todo esto es la proyección a futuro que se ha visualizado y en un convenio firmado entre el municipio de Guayaquil y las Tilleros Navales Ecuatorianos vamos a tener oportunidad en los próximos años de tener un solo muelle, un muelle que va desde el Chat Club en su primera fase, desde el muelle de Chat Club Naval hasta más o menos a la altura donde está el barco Morgan. Qué bello, qué interesante, porque sabes que es retomar esta fuerza marítima, esta fuerza de astilleros que tenía Guayaquil al haber sido por años, casi siglos, el astillero principal de la corona española en América del Sur. Y entonces qué hermoso poder ver nuevamente esta actividad en el Guayas. En el video que pasamos al comienzo, noté que había una foto de 1908 de la autoridad marítima del puerto marítimo o algo por el estilo. Sí, Karina, es que la autoridad marítima en el Ecuador nace con la capitanía del puerto de Guayaquil. Esa es la partida de nacimiento de la autoridad marítima. La capitanía del puerto de Guayaquil fue creada en el siglo XVIII. Entonces, la autoridad marítima en el Ecuador tiene muchos años y viene justamente lo que tú decías. La corona en esa época, la defensa ante la cosa de piratas que tuvo Guayaquil, se necesitaba crear una legislación, algo que proteja todas esas actividades que se estaban realizando por río. Proteger las actividades legales y combatir las ilegales, como estábamos hablando. Claro, que es la parte que no vemos porque dentro del mar, ahora en mares en el mundo entero estamos viendo submarinos que transportan drogas, que hacen tratas de seres humanos, que llevan, digamos, inmigración ilegal, barquitos supuestamente pesqueros o tal vez de ventas de peces que en realidad están escondiendo gente. Entonces, hay muchísimas, muchísimas implicaciones a nivel seguridad, a nivel ecológico también. Y algo que quería preguntarte, Jorge, antes de que se nos acabe el tiempo que ya se nos va. La dirnea es espacios acuáticos del Ecuador, pero nosotros como Ecuador también tenemos un pedacito, un pedacito en el polo sur, ¿eso también en cierta manera lo regula la dirnea o regula la gente que va para allá, los barquitos ecuatorianos? Eso tiene unas regulaciones particulares del área, que incluso están normadas internacionalmente. Hay un concepto que se llama estado de abanderamiento. Estado de abanderamiento. ¿Qué significa eso? Que el Ecuador puede normar sobre cualquier buque que narbole su bandera, sea que esté en nuestro mar jurisdiccional o en mares internacionales. Pero ese barco con bandera ecuatoriana registrado, matriculado en el Ecuador, que esté navegando por otros mares, debe cumplir con ciertas normativas exigidas también por la autoridad marítima. Eso es el estado de abanderamiento. Qué interesante, o sea que es como que si tu estado tuviera una placa que dice placa de Ecuador. Es un pedacito de tierra del Ecuador. Un buque que está con una bandera ecuatoriana afuera, es un pedacito de tierra del Ecuador. Hablando de eso, entonces si nace un niñito en ese buque, ¿es ecuatoriano? Sí. Ah, o sea que es casi como cuando nacen los niños en un avión, que depende de dónde... Exactamente, exactamente, es que el mar es apasionante, el mar es apasionante. Y de lo que tú decías, Karina, los ecuatorianos debemos mirar al mar. El mar nos va a dar el futuro y debemos tener mares azules. Absolutamente, absolutamente. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Karina, por la invitación. Es lindísimo poder compartir y gracias también a ustedes, nuestros televidentes que nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los espero la próxima semana. Hasta pronto. Mesa de Análisis